ahora sí conrado platícanos tu historia cruzando la el checkpoint platican como si no tuviera la cámara y échale así así ya me empiezo a preguntar cosas y digo yo hablo muy bien de inglés pero soy un vato muy expresivo ¿por qué que hizo? para preguntarme si trajeron una navaja me hace el vato agarra y se pone la mano así así y yo no se hace una moda y me apunta la maleta y digo yo no 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 digo no no empiezo a revisar y ya pues sale los dulces y saca los dulces y los ve y es que el vato muy expresivo y los vea ya se así con tus locuras extraamericanas y saca el papelito y le da la vuelta y los mete y pita se pone azul no es problema y luego y pues me cae todo y y y habla alguien y me dice que si que idioma es el que hablo de español a español y se pone una una gringuita una gringota una güera y me dice oye y vamos a hacer una revisión y me dijo vamos a revisar el cuerpo al cuerpo el cuerpecito que te avientas que los avientamos güey y ya me dijo a mi hijo que yo tengo algún problema y me puedo revisar aquí enfrente de todos o en... o sea iban a bichar enfrente de toda la gente no ahí me iban a revisar así de rutina o si me metí en un cuarto de privacidad y dije no pues aquí no como quiera mi hijo y ya llegó otro compa ya un señor ya me ha experimentado y empieza a decir el gringo y ahí dice que que es lo que paso y se saque el candy y dice dulces y dice se puso blue güey que no se que se puso blue se puso blue se puso blue se puso blue no anden viajando con dulces con feria con borracha de la feria a verlo muéstralo sácalo no anden viajando con borrachitos en el aeropuerto de Estados Unidos porque dan positivo en el blue no anden viajando ya te meto